La tarde está en tus manos La luna, la luz, tu calor Dime que te quedarás tan cerca a mí Me hundo en tus brazos Dime que no olvidas mi amor Canta, ternura La noche, el silencio, tu calor Brilla en tus ojos La luna ya tiene respaldo La noche, el silencio, tu calor La luna ya tiene respaldo La noche, el silencio, tu calor 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 El silencio, tu calor La noche, 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 el silencio, tu calor La labor La luna, ya tiene resplandos La luna, ya tiene resplandos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!